En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Como dice el Villancico, esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Tenemos la ocasión de vernos dos veces. Hoy porque es la celebración dominical y esta tarde o mañana porque celebraremos el nacimiento de nuestro Salvador. Ha llegado el momento en el que Cristo nace en nuestro corazón, en un corazón que tiene que ser humilde. Hoy el Evangelio nos habla de la humildad de la Virgen María que aceptó el plan de salvación de Dios porque se fió de él, porque Dios tiene derechos sobre sus criaturas y nosotros tenemos deberes para con él. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de Samuel Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, Mira, yo estoy viviendo en casa de Cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda. Natán respondió al rey, ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor, ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo, lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, y además el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré su realeza. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo proclamo Predicando a Cristo Jesús revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos Y manifestado ahora en los escritos proféticos Dado a conocer por decreto del Dios eterno Para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe al Dios único, sabio, por Jesucristo La gloria por los siglos de los siglos, amén Palabra de Dios Te alabamos, Señor Preparate el camino al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Todo hombre verá la salvación de Dios Aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Ella se turbó ante estas palabras Y se preguntaba qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María Porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será grande Se llamará hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso, el santo que va a nacer Se llamará hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez ha concebido un hijo Y ya está de seis meses la que llamaban estéril Porque para Dios nada ha imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y la dejó el ángel Palabra del Señor En este cuarto domingo del tiempo de Adviento Un domingo de Adviento que solo dura mediodía Puesto que esta tarde, si Dios quiere Ya celebraremos la víspera De el nacimiento del Señor Y esta noche celebraremos la misa del gallo Pues en este domingo la Iglesia pone ante nuestros ojos El comportamiento de la Virgen María La actitud de la Virgen Que ante el anuncio del ángel Gabriel Ella como hija de Dios Ella como criatura de Dios Sabe que Dios tiene derechos Ella como criatura deberes para con Dios Y lo único que se plantea por encima de todo Es hacer lo que el Señor le pide Amar a Dios con todo su corazón Así se lo habían enseñado sus padres Los judíos suelen vivir a gala ese Shema Que a veces ponen incluso en las entradas En los dinteles y de las puertas de las casas Escucha a Israel A un solo Dios adorarás Y a él solo darás culto María humilde, sierva de Dios Ella hace la voluntad de Dios Porque para ella amar a Dios por encima de todo Es fundamental Pero, ¿por qué razón la Virgen se comportó de esa manera? Hay tres grandes causas Por las que la Virgen se comportó así La primera de ellas Lo hemos celebrado hace unas semanas Es la patrona de España La Inmaculada María fue preservada En previsión de los méritos de Cristo Fue preservada del pecado original Y por lo tanto La purísima, la llena de gracia No conoció el pecado en su concepción Ni tampoco después en su vida Porque estaba llena de gracia Aceptó la voluntad de Dios Una voluntad que le complicaba la vida Una voluntad que no comprendía en su plenitud Puesto que ese plan de salvación La pobre María No lo entendió plenamente Como tampoco nosotros a veces entendemos Ciertas circunstancias de la vida Pero María lo aceptó Y lo aceptó porque estaba llena de gracia Lo aceptó porque para ella hacer la voluntad de Dios Era lo más importante Cuando tú estás en gracia Cuando tú rezas Cuando te confiesas con frecuencia Cuando estás unido a Cristo Das fruto Unos darán el 30 Otros el 70 Y otros el 100 por 1 Pero dar fruto significa Que porque amas al Señor Te fías de Él Que porque amas al Señor Luchas por no caer en la tentación Y si caes te levantas Porque crees en el poder de Dios Y quieres por encima de todo Amarle En segundo lugar La Virgen María Hace y cumple la voluntad de Dios Porque así ha sido educada por sus padres La Virgen María tenía raíces Y las raíces eran su familia San Joaquín y Santa Ana Que llenos del amor a Dios Y del respeto al Señor Inculcaron a su hija María Que tenía por encima de todo Que intentar hacer lo que el Señor le pedía Las raíces son fundamentales Son los cimientos de nuestra vida Y tanto estima la Iglesia A la familia Que la denomina Iglesia doméstica Y con cuánto amor Los padres educan a sus hijos Con cuánto amor Los padres transmiten la fe a sus hijos Pero hay un problema Y el problema es que cuando los hijos crecen Muchas veces Parece que abandonan Al menos la práctica religiosa No perdáis la esperanza Tened la certeza De que la semilla Que el Señor ha sembrado Por medio vuestro Más pronto Más tarde Germinará en el corazón De los vuestros Y uno dice ¿Y cuándo? No te toca a ti saber Cuándo ni cómo Te toca confiar en el Señor Como hizo La madre de San Agustín Santa Mónica Cuando una y otra vez Lloraba Porque su hijo Vivía perdidamente Tan perdidamente Que vivió Arrejuntado Con una chica Tuvo un hijo Con esa chica Nunca se casó Hasta que el Señor Le tocó el corazón Y él se dejó Transformar por Dios Y entonces Cambió de vida Y cuando Santa Mónica Le expresó Este cambio de vida A su director espiritual A San Ambrosio de Milán Este respondió Tantos lloros y lágrimas No podían caer En saco roto Educa Da ejemplo Da testimonio a los tuyos Reza por ellos Y confía En el poder de Dios Dale Lo mejor Que tú has recibido Que es tu fe De igual manera Que cuida su cuerpo Cuida también su alma De igual manera Que te preocupas Por su educación Y formación académica Para que el día de mañana Tenga un buen futuro El mejor futuro posible Y de esa manera Pueda encontrar Una buena Un buen empleo Y vivir Cuida también su alma Enséñale Que Dios existe Y le ama Enséñale a rezar Cuantos de nosotros Hemos aprendido a rezar Gracias a nuestras abuelas Que una y otra vez Rezaban constantemente El rosario Que una y otra vez Nos enseñaban A tener devoción A este santo Por esta abocación De la Virgen María La semilla Está sembrada María Nos enseña Que ella recibió Esa Transmisión De la fe En la familia Y que Aunque a veces Algunos Parezcan Que abandonan La práctica religiosa Tienes esa semilla Confía Que la semilla Porque el Señor Es el sembrador Y está empeñado En que dé fruto Germinará Lo que pasa Es que tienes Que tener confianza Tienes que tener esperanza Y los tiempos de Dios No siempre son los nuestros Da ejemplo Reza por ellos Intercede Y ten la certeza De que Dios Que envía a su Hijo Al mundo No quiere la muerte Del pecador Sino que Sus hijos Los hombres Se conviertan Y vivan Esperanza En tercer lugar La tercera razón Por la que la Virgen María Dijo sí Al anuncio Del ángel Es porque María Es heredera De una tradición Espiritual Y religiosa Es heredera De la tradición Del pueblo De Israel Un pueblo Que tenía Certeza De que Dios Actúa En la historia De los hombres Esa certeza Provenía De que Había sido liberado De la esclavitud En Egipto Esa certeza Provenía De que Ese Dios Todopoderoso El único Señor Les había concedido La tierra prometida Después De pasar 40 años Por el desierto Para que aquellos Que habían dudado De Dios No vieran Ni llegaran A esa tierra Sino que Llegaran a la tierra Los que nunca Dudaron del Señor Después de esos 40 años Entró el pueblo De Israel En la tierra prometida Nosotros creemos En un Dios Que cumple Su palabra En un Dios Que es fiel En un Dios Al que a veces No comprendemos Pero que ama Y quiere A todos los hombres Y somos herederos De una tradición religiosa Y esa tradición religiosa De Que es la iglesia Nos dice Y nos asegura Que Dios Es fiel Nunca dudes Por tanto De su palabra De que es un Dios Que cumple siempre Sus promesas Pero también Reconoce Que vivimos En un mundo Donde nadamos Contra corriente Donde nos llaman En muchos casos Ultras Ultras Porque defendemos Que la vida Empieza en la concepción Y que la dignidad De la persona Tiene que ser protegida Desde su inicio La concepción Hasta la muerte natural Y estamos por tanto En contra De todo aquello Que va en contra De la dignidad De la persona Ultras Porque defendemos Que el matrimonio Es esa vocación natural A la que Dios Llama al hombre A unirse a la mujer Es la unión Del hombre Y de la mujer Del varón Y de la mujer Y cuando tú dices eso Te llaman ultra O ultra porque Tú dices que son los padres Los que tienen el derecho A defender Y a educar a sus hijos Y no el Estado Los hijos No son del Estado Son de los padres Que tienen que transmitirles Su fe Y educarlos En sus valores Y virtudes Cuando Somos llamados Ultras Y perseguidos En muchos casos No cruentamente Pero sí Incruentamente Recordemos Que somos herederos De una tradición Y que para nadar Contra corriente Y esto es lo importante Es fundamental No estar solos Y no estar solo ¿Qué significa? Que en este mundo No basta solamente Con ir a misa dominical No basta Porque Estás siendo atacado Desde muchos frentes Que no basta Únicamente Con la ley De mínimos Que cuando tienes O vives solamente La ley De mínimos Al final Tu alma Está raquítica Está anémica María Era heredera De una tradición De una tradición Donde le habían enseñado Que Dios es fiel Y cumple su palabra De una tradición Que protegía Y enseñaba Al pueblo de Israel Que Dios le amaba Nosotros somos parte De la iglesia Y como miembros De la iglesia No podemos Nadar Solos Tenemos que nadar En grupo Y eso implica Como decía el Papa Benedito XVI Que tenemos que formarnos Que de igual manera Que has crecido Y ya no te cabe La ropa que utilizabas Cuando tenías Seis o siete años También tu alma Tiene que crecer Tiene que crecer Significa Que no puedes tener La fe del carbonero La fe del niño De siete, ocho, nueve, diez años Que no daba para más Pero que cuando crece Sí que tiene que entender Y tiene que formarse Y se forma No sólo Escuchando la palabra de Dios No sólo viniendo a misa Sino también Yendo a grupos Sino también Perteneciendo A una parroquia Donde te alimentas En esta parroquia Una vez al mes El Padre Santiago Viene a darnos Una charla De espiritualidad En esta parroquia Os recomiendo De vez en cuando Libros Hay también Charlas cuaresmales Hay ejercicios espirituales Y cuántas realidades Hay en la iglesia Donde a lo mejor Tú podrías participar De ella De un movimiento O de una asociación Donde eso te ayudaría A no caminar solo Porque caminar solo Al final Cansa Porque cuando uno Camina solo Al final Desfallece Le faltan fuerzas Y es necesario Que en una iglesia De minorías Y cada vez Somos menos Aprendamos A vivir en unidad Con los que están A nuestro lado Aprendamos A caminar Unidos Pero tienes que pagar Un precio El precio de la formación Implica Dedicar tiempo Pero es que Dedicas tiempo Aunque digas que no tienes Para todo lo que te satisface Tienes tiempo Para tus hobbies Que si el golf El pádel El tenis El ciclismo Y no tienes tiempo Para ir a una reunión O no tienes tiempo Para rezar en casa Todos los días Cinco o diez minutos No me lo creo Creo que si tienes tiempo Pero no es prioritario Que es distinto Y porque no es prioritario Lo pospones Y cuando empiezas A posponer las cosas Más pronto que tarde Tu fe entra en crisis Pero si voy a misa Los domingos No es suficiente No vale solo Con confesarse Una vez al año Tienes que aprovechar Los dones espirituales Que el Señor Pone a tu alcance Para tu santidad Y para darte fuerzas Por eso María nos enseña Que ella es heredera De una tradición espiritual Forma parte De una familia El pueblo de Israel Y tú también La iglesia Es el nuevo pueblo de Israel Y tienes que aprender A formarte Para salir De la inanición En la que a veces Se encuentra nuestra alma Necesitamos El amor de Dios Que nos llega Por medio De los sacramentos También por medio De la formación Que se recibe En grupos Y en otras realidades Eclesiales Implícate Sal de tu zona De confort Y ya verás Como con la ayuda De la gracia de Dios Puedes ser fiel A su voluntad Como lo fue La Virgen María Porque era la llena De gracia Porque tenía Unos cimientos La educación Que había recibido En casa Porque provenía De una familia espiritual Como era El pueblo de Israel Pues que sea así En nuestra vida Nos ponemos en pie Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subía al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de no Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Oremos a Dios Nuestro Padre Que quiere que todos Los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad Pedimos por la Iglesia Para que sea Testimonio de esperanza En medio del mundo Por la fidelidad A la verdad revelada Y por sus obras De caridad Y misericordia Roguemos al Señor Amén Pedimos también Por nuestras familias Para que se mantengan Unidas en el amor a Dios Y en ellas Se transmita La fe de padres A hijos Roguemos al Señor Pedimos por las vocaciones En especial A la vida sacerdotal Y a la vida consagrada Para que aquellos Que sienten la llamada Sean generosos Respondiendo Roguemos al Señor Pedimos también Para que cese Todo germen De violencia En nuestro mundo Pedimos especialmente Por la paz En tierra santa Roguemos al Señor Escucha Padre Las súplicas De tus hijos Que nos dirigimos a ti Confiando en tu amor Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No sólo el vino Y el paz Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sígueleroso Al aceptar su misión Todo lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sígueleroso Al aceptar su misión Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El mismo Espíritu Que colmó con su poder Las entrañas de Santa María Virgen Santifique Señor Estos dones Que hemos colocado Sobre tu altar Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Darte gracias Señor Padre Santo Dios todopoderoso Y eterno Te alabamos Te bendecimos Y te glorificamos Por el misterio De la Virgen Madre Porque si del antiguo adversario Nos vino la ruina En el seno virginal De la hija de Sion Ha germinado aquel Que nos nutre Con el pan de los ángeles Y ha brotado Para todo el género humano La salvación Y la paz La gracia Que Eva nos arrebató Nos ha sido De vuelta en María En ella Madre de todos Los hombres La maternidad Redimida del pecado Y de la muerte Se abre al don De una vida nueva Y así Donde había crecido El pecado Se ha desbordado Tu misericordia En Cristo Nuestro Salvador Por eso nosotros Mientras esperamos La venida de Cristo Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito En el nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De tus hijos Nilo Rafael Luis Humberto Guadalupe Santiago Reina Emilia Víctor Petra Y Sonia Y de los difuntos De la familia Arceluz Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Onnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén La familia Es la iglesia doméstica Iglesia doméstica Donde se recibe El primer anuncio De Dios Iglesia doméstica Donde Con el ejemplo De los padres De nuestros mayores Ese testimonio Queda grabado En el corazón Iglesia doméstica Donde en los momentos Difíciles Se nos enseña A confiar Que Dios cumple Su palabra Es fiel siempre A sus promesas Vamos a rezar Juntos la oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con vosotros Daos fraternalmente La paz La paz Podero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad Podero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad Podero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los llamados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero la palabra Tuya gastará Gracias Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte Dentro de mi alma Pero como ahora No puedo comulgar Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a Ti Señor No permitas que me aparte de Ti Amén Oremos Oremos Saciados con el alimento espiritual Te pedimos Señor Que por la participación En este sacramento Nos enseñes a sopesar Con sabiduría Los bienes de la tierra Y amar intensamente Los del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Esta noche Es noche buena Y mañana Navidad Eso que implica Que esta tarde Tenemos A las seis de la tarde Misa Del pollito La víspera De la Navidad Aunque desde hace muchos años Le llamamos del pollito Porque después A las doce Tendremos misa De gallo Por eso a las seis La del pollito A las doce La del gallo Pero si no queréis venir Esta tarde Ni a misa del pollito Ni a misa del gallo Podéis venir mañana Que es el día 25 Y que tendremos Todas las eucaristías Como en un domingo normal Menos La de nueve y media De la madrugada No vamos a tener cuerpo Para levantarnos A las nueve y media De la mañana Porque hemos cenado de más Y cuando uno cena de más Y pasan los años Pasa mala noche Ahí la que nos espera Disfrutar Porque es el nacimiento de Cristo Mañana hay misa De once y media Doce y media Una y media Y ocho y media De la tarde Y no vale un dos por uno Nace el Salvador Asume nuestra carne Para salvarnos No podremos hacer un sacrificio Y aunque estemos un poco cansados Venir a misa Para celebrar su nacimiento Creo que sí podemos Y que él se lo merece Y nos espera Espero que paséis Una feliz noche En segundo lugar Afuera está Susana Para vender el evangelio De cada día Este librito Que contiene Todos los evangelios De todo el año De la misa Que se celebra cada día Con una pequeña reflexión Que te sirve para rezar No tardas más de Tres, cuatro o cinco minutos En leerlo Y otro poquito En reflexionar Qué fácil es Que la palabra de Dios Te ilumine Simplemente tienes que esforzarte Y dejarle un poco de hueco Al Señor El que lo quiera adquirir aquí Afuera se lo facilitan Y también Facilita a Susana La ficha informativa De la peregrinación Que va a hacer este año La parroquia En el mes de mayo Lo decimos Por si alguien Quiere hacerle un buen regalo A sus padres Pues ahora es el momento En mayo vamos a ir A Turquía Y el centro será La visita Y la celebración No sé si de misa Porque eso a veces es difícil Pero sí al menos rezar En la casa de la Virgen María En Éfeso Es todo un lujo Aquellos que estéis interesados Afuera Susana Os facilita La ficha informativa Os doy ahora la bendición El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida Cultura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Quimiendo y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh Clementísima Oh Piadosa Oh Dulce Y siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Misericordiosos Misericordios Misericordios Misericordios